¿Quién es una reunión muy fructífera, muy constructiva, muy franca? Me acuerdo, asistí desde el director de web, director de Elmar, y también miembro de su equipo ejecutivo, y también director de utilities con su equipo. Y la reunión está en una discusión franca, abrí, comprendiendo la situación para toda la banda, en primer lugar para los pueblos, para el impacto del desarrollo mundial con prensa de petróleo, con esto afecta a vivir en la rueda, agua, corriente, gasolina y otro impacto para el costo de vida, tanto como el gobierno está por la lucha contra esto. Y que realmente es una situación, realmente, que no hay otra opción en el momento aquí, pero sí, de parte de Magali Brito, de Sepa, y también quiero apoyar, entre otros, el señor Maduro, de Sada y también la Josefina de Simra, un suplico en el tema de agua para hacer un ejercicio, para tener en cuenta con las familias que están en el equipo más, y hacer un ejercicio extra y que no hay otra opción, pero también tenemos que hacer un ejercicio extra. Entonces, para que un rato, aquí dos semanas, nos vamos reunir, para que ahora con Leo, con Leo nos llega a realizar, que lamentablemente nos está en una situación donde también con prensa de petróleo está muy alto, que también afecta a tarifas de agua corriente, también afecta a tarifas de gasolina, y también, a pesar de que mi colega en la economía tiene una buena noticia, pero así afecta el costo de vida en el mundo, nos vamos a hacer para trabajar como gobierno, como comunidad y en el diálogo con los sindicatos que nos ayudan a expresar mi gratitud, a todo el sindicato y también la organización para nuestro contribución. y uno de los comités quiere que nos pueda deliberar sinceramente para ver qué compañero va a usar cabezas para el potlo, para qué lo porta por las circunstancias difíciles va a ser cargable para un editor y sé de lo que no está por bajar y a través de mi banda me quiero expresar mi confianza del director de web y su team me quiero expresar mi confianza del director de Elmar y su team me quiero expresar mi confianza del director de utilities y su team de forma diligente y con un sentimiento social dispuesto para comprender y cooperar con el esfuerzo de nuestras comunidades y el gobierno también para tener cuenta dentro del marco de lo que está posible con la situación con los pueblos que están pasando y para mí me siento satisfecho con la reunión aquí para sobre el balance y nuestra curva lograr y aquí dos y manos de mi beckna votar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.